Ni con el FMLN habíamos visto el uso de recursos e instituciones del Estado para persecución política, para amedrentar a los que somos sus adversarios políticos. Así se refirió este 23 de octubre el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a las confrontaciones que ha tenido con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el actual candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán. El Edil recordó que anteriormente se había puesto en contacto con el presidente de la República, Nayib Bukele, al cual le pidió un cese a la confrontación hacia su persona. Me hizo hablar con Mario Durán, pero no sé si ya lo habrá hecho. Mason además mencionó la deuda que posee la alcaldía de San Salvador con la empresa del manejo integral de desechos sólidos, Mides. Cuando yo llegué teníamos una deuda, ahí sí era como de 4 millones de dólares. Nosotros nunca hemos parado de estarle abonando a Mides, a diferencia de otras alcaldías a las que no les han cerrado, que tienen más de un año de no hacerle un tan solo abono. Y lamento que la gente de Mides se haya prestado a este juego electorero que tienen nuestros adversarios en nuestra contra. Y parte del problema de la deuda de Mides, si a mí me pagaran el FODES, lo que me deben pudiera solucionar el problema de la deuda con Mides el día que me lo paguen. Con respecto al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, el alcalde recalcó que él apoyó al presidente de la República, aun cuando muchos lo tildaron de dictador. Apoyo que debería haber significado en la asignación del Fondo a la Comuna Capitalina. Por supuesto que hay muchas cosas que comparto de lo que ha hecho Nayib, y hay cosas que no comparto. Así como también lo he apoyado decididamente y muchas veces en contra de mi partido, a Nayib también he señalado y he criticado cosas de su gobierno que están muy mal, como las acciones de Castro, las acciones de Durán, que le hacen un gran daño al país y le hacen un gran daño al mismo Nayib, a mi juicio. Ernesto Mason aclaró que el actual ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, podría enfrentar un juicio por la retención del FODES, ya que por ley el Ejecutivo debe hacer efectivo ese pago a las 262 alcaldías de El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.